Y ya abren la compuerta, si están en carrera caballo de Troya, dominen los primeros 100 metros por el pescueso para el segundo lugar, se colocan liberado a un cuerpo en el tercero, esta la lucha más propeller también, microwave George y Dan Henry, cuando van al poste de los 700 liberado ataca adentro y se está emparejando con caballo de Troya a 7 cuerpos, microwave George para la tercera posición, a un cuerpo en el cuarto Dan Henry, sigue la lucha por la delantera caballo de Troya, fuera cabeza al frente liberado en el segundo, así entran en la recta final y el tercero está a unos 10 cuerpos, entran ya en plena recta final caballo de Troya, fuera domina por cabeza, liberado para el segundo en los 200 metros finales, caballo de Troya y el pescueso al frente liberado para el segundo, aquí en los 100 metros finales, caballo de Troya por cuerpo y medio liberado al segundo, Omérico volando en el tercero, se defiende caballo de Troya, están llegando a la meta tremendo final, con Omérico viniendo de bien lejos para disputar la victoria, caballo de Troya que faltando 50 metros parecía un ganador indiscutible. Amén. Amén. Amén.